Un secreto, no trata únicamente de la innata necesidad de amor que todos tenemos. En realidad trata del innato deseo de amor que todos tenemos. En realidad trata únicamente de la innata necesidad de amor que todos tenemos. Un secreto, no trata únicamente de amor que todos tenemos. En realidad trata únicamente de amor que todos tenemos. En realidad trata únicamente de amor que todos tenemos. En realidad trata únicamente de amor que todos tenemos.